Desde ahora accede a tus video clases y grabaciones desde el Google Calendar, ya sea a través del acceso que tienes desde el correo de tu cuenta institucional y también a través de la sección de video clases y tutoría del aula virtual, como te lo vamos a mostrar a continuación. Debes tener instalado el navegador Google Chrome. Acá te dejamos el enlace de descarga. Tener en cuenta la siguiente información. Durante las primeras semanas, tu acceso por el Google Calendar figurará como máximo dos horas antes del horario programado. Si te matriculaste el mismo día de tu video clase programada, podrás acceder a la misma y a las grabaciones desde la siguiente semana. Dicho esto, si presentas algún inconveniente, debes reportarlo detalladamente con una captura al correo de soporte de tu modalidad de estudio. Tienes un video tutorial, un enlace de acceso, horarios. Al dar clic a este enlace, me va a llevar al modo agenda del calendar de mi cuenta institucional. Verifico que sea esta. Ubico la video clase programada. Me uno a través de Google Meet. Debo desactivar el micrófono y la cámara antes de unirme, así como verificar que esté accediendo a través de mi cuenta institucional. En caso de que no, tengo la opción de cambiar. Finalmente, me uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!